Amigos de Universo Empresarial, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más en esta tarde esplendorosa llena de sol y de luz. Ya saben ustedes que siempre buscamos la manera de hacerles llegar la mejor información, lo que está de vanguardia para el ámbito empresarial. En esta ocasión tenemos a un invitado súper especial del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca. Y bueno, estamos de regreso. Ya vieron quién es nuestro invitado. Carlos Dóctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar en Universo Empresarial. Yo sé que es parte de tu trabajo, es parte de tu entorno. Estamos irrumpiendo, digamos, en tu espacio y te agradecemos mucho el tiempo que nos das. No, gracias a ustedes. La verdad es un gusto que vengan, que nos visiten, que quieran conocer más de nosotros y saben que esta es su casa. Y Carlos, bueno, hablar del Tecnológico de Monterrey siempre es hablar de innovación, de hablar de desarrollo, de hablar de tecnología, hablar de avance. ¿Qué es lo que tiene el Tecnológico de Monterrey en estos momentos para todos los que queremos emprender, para todos los empresarios o pequeños negocios? Claro, la parte de liderazgo y de emprendimiento viene desde la raíz de lo que es el Tec de Monterrey. En la misión incluso está, ¿no? Formamos líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionales. Así es. Entonces, es algo que se está buscando desde un inicio y que en temas de emprendimiento ya lleva más de 30 años en estos temas. A partir de eso se crea el Instituto de Emprendimiento, donde se acogen todos los programas que tenemos enfocados para emprendedores y para empresarios dentro de la comunidad. ¿Qué definimos como emprendedor o como empresario? A veces, dentro de lo que es el ámbito empresarial, estamos buscando siempre alguien que nos cobije, alguien que nos ayude, pero tenemos la imagen de que a lo mejor el Tecnológico de Monterrey o es caro o no tenemos acceso a todos los emprendedores, a todos los empresarios. ¿Cuál sería el objetivo ahorita dentro de tu administración acá, de lo que es el Instituto del Emprendimiento? Sí, mira, realmente lo que queremos es poder acompañar, ya sea desde que tienes una idea hasta que la empresa va creciendo. Tenemos programas que abarcan nuevamente la incubadora de empresas, que busca atraer a aquellas personas, a aquel emprendedor que dice, quiero hacer algo, quiero hacer algo nuevo, algo diferente. Tenemos un programa específico para ellos, pero también tenemos otros programas. Tenemos el programa de aceleración de empresas. Cuando una empresa ya está consolidada, cuando una empresa ya lleva más tiempo en el mercado y quiere crecer, tenemos el programa de aceleración de empresas. También tenemos el programa, bueno, la red de centros de familias emprendedoras. Entonces, cuando hay emprendedores o cuando hay empresas que son familiares, se pueden acercar a nosotros. ¿Por qué? Porque buscamos que la familia se mantenga unida y que el negocio se mantenga rentable. Así es. También tenemos un programa más que se llama Enlace EMAC, que es un programa muy interesante, donde vincula a grandes empresarios de la zona con gente que está emprendiendo, que tienen negocios, que tienen un potencial de crecimiento. Entonces, abarcamos realmente el espectro muy amplio de lo que son las pymes, desde que es incluso una microempresa cuando nace hasta que ya se va consolidando y puede dar ese paso al ser la gran empresa. La gran empresa. Cuando hablamos de gran empresa, por ejemplo, hay personas que ya tienen una gran empresa, pero estamos hablando de que el mundo es evolución. ¿Qué tienes para las grandes empresas? Fíjate que aquí es un tema bien interesante. Incluso durante muchos años, lo que se decía es que tienes que buscar buenos administradores. Ahora lo que se platica es que debes de tener buenos emprendedores al interior de la organización. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que son gentes que están aportando esa innovación a tu organización. Nosotros tenemos dentro de un área que también es paralela, que es capacitación. Tenemos distintos programas que están enfocados, ya sea para los empleados de las organizaciones, los mismos directivos que puedan ir a temas de innovación y de emprendimiento para que no se queden en ese pedestal. De repente es muy común. Llegas a un nivel que suena interesante, que es grande y que consideras que ya no tienes que hacer nada más. Aquí es al contrario. Realmente llegas a ese punto y tienes que seguir buscando, tienes que seguir innovando y siempre estar a la vanguardia porque si no puedes quedar obsoleto. Así es. Después del corte, me encantaría que nos dijeras cómo acercarnos contigo. ¿Sí? Regresamos. Rodillos KR. Somos una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación y recubrimiento de rodillos industriales. Nos encontramos en la capital del Estado de México. Gracias a nuestra ubicación estratégica, podemos atender clientes en el norte, centro y sur de la República Mexicana, brindando siempre una excelente calidad en el servicio y en nuestros productos. Nuestro principal objetivo es ofrecer a nuestros clientes rodillos de la mejor calidad y, por supuesto, con el mejor costo del mercado. En Rodillos KR trabajamos bajo la filosofía de la innovación, con lo que podemos diseñar y fabricar cualquier rodillo o recubrimiento de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, incluyendo adaptaciones especiales y trabajos específicos. Además de permitir una operación fácil, segura y eficaz, tenemos la capacidad para atender las necesidades de cada uno de nuestros clientes, desde pequeños negocios hasta grandes empresas, brindando siempre un servicio especializado. Rodillos KR. Siempre en la mejor calidad. Ya estamos de regreso y, bueno, siempre es motivante platicar con Carlos, porque siempre que tenemos oportunidad de platicar con él, siempre nos saca algo diferente, algo que están haciendo, algo que van a hacer. Y, pues, bueno, el emprendimiento no nada más es iniciar un negocio, tiene muchas vertientes y es lo que nos estás platicando ahorita. ¿Cómo le hacemos si nos queremos acercar a ti? O sea, yo tengo un proyecto, tengo una mini empresa o algo así, soy persona que está del otro lado de la pantalla y me quiero acercar contigo. ¿Cómo le hacemos? Sí, yo lo que siempre les comento es lo único que necesitan son ganas. La verdad es que es muy importante que decidan realmente acercarse a organizaciones como nosotros, que realmente lo que estamos buscando es ayudarlos. Esa es la parte clave. No, efectivamente tiene un costo. La verdad es que esos costos son muy bajos, son muy asequibles. Es la parte del TEC de Monterrey que está enfocada a las pymes y todos los precios que tenemos definidos están pensados en estas pymes. Entonces, no tengan miedo a acercarse, no digan va a ser carísimo. La verdad es que buscamos acercarnos e incluso hay posibilidades de que tengan becas o tenemos unos programas enfocados a microempresas donde siempre estamos buscando que se acerquen con nosotros. Entonces, el punto principal es que tengan ganas. El segundo punto es que realmente estén dispuestos a hacer las cosas. Si van a acercarse con los expertos es que también tengan la mente abierta para que realmente comiencen a generar esos cambios. De nada nos sirve que vengan si no están dispuestos a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es acompañarlos. Lo que nosotros hacemos es orientarlos, es darles herramientas, darles un acompañamiento para que tomen mejores decisiones. Nosotros no hacemos el trabajo por el emprendedor. Realmente el trabajo lo hace el emprendedor y nosotros los vamos guiando, los vamos acompañando. Y esa es la parte valiosa. Porque no se trata de tener un documento escrito, no se trata de tener un plan de negocios. Se trata de que en la concepción del emprendedor realmente esté el verse como un empresario y que el negocio puede ir creciendo. Y en cuanto esté ese chip en la mente del emprendedor o del empresario, todo cambia, todo fluye. Y ese es el punto principal. Perfecto. Yo creo que más sentido humano no podemos tener. El último mensaje que me encantaría que le dijeras a la gente es, a lo mejor alguna empresa que tú ya hayas visto crecer, que ya has visto que haya estado incubada y que sea un caso de éxito. ¿Por qué? Porque tenemos que motivar a esa gente que está del otro lado. Claro. La verdad es que tenemos varios, varios muy interesantes. A mí me gusta mucho presumir, ¿no? Y es curioso, ¿no? Hay unos chicos, la empresa se llama Petit Bribón. Ellos comenzaron o llegaron con una idea que era, vamos a hacer playeras con motivos prehispánicos. Ellos terminaron haciendo joyería y ahorita están ya por exportar sus productos a España. Entonces, realmente se puede cambiar la idea y aportar un valor impresionante. Digo, de ahí puede haber muchos otros, empresas que ya tienen más de 400 empleados y que hace ocho años estaban aquí en estos pasillos, ¿no? Y realmente estaban en las oficinas que igual y ahorita verán, donde ahí estaban sentados. Entonces, sí, la verdad es que sí se da, sí se puede y nos ha tocado verlo. No, pues muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que esto es invaluable. Me encantaría después ir viendo el seguimiento de alguna de las empresas, de la gente que quiera participar. Están invitados a RF Online TV. Cualquiera de tus emprendedores, la gente que tenga empresa, que diga, yo quiero darme a conocer, yo quiero hablar, yo quiero participar. Está el foro abierto para ustedes. Y pues no me queda más que decir que lo hecho en México está bien hecho, ¿no? Claro que sí. Que vamos a participar. ¿Y tu último mensaje, por favor, para la gente? No, pues que sepan que estamos abiertos. No somos un instituto enfocado solo a gente que estudie aquí, sino realmente estamos abiertos a toda la comunidad. Porque nos interesa que ese espíritu emprendedor, que esa competitividad realmente vaya a todos los mexicanos, no nada más a quienes están aquí en la institución. Entonces, siéntense con la confianza de acercarse, ya que estoy seguro que tendremos un programa que se va a adaptar a las necesidades. Pues, ayer lo escucharon. Entonces, aquí los esperamos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, con Carlos Dóctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ya sabes, RF Online es tu casa. Mil gracias. Gracias a ustedes. Y cuando quieran, aquí tienen su casa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!